Son 24.000 vehículos los que diariamente circulan por el recién finalizado puente que cruza el Cauce del Borbollón, en el kilómetro 13 de la carretera Panamericana Norte. Mientras bajo su veloz paso, un par de obreros están demoliendo la antigua estructura hecha de concreto reforzado con hierro. Los obreros señalan que solo quedaron trabajando cinco personas, culminando detalles del nuevo puente terminado hace una semana, dos de ellos bajo el puente, donde la antigua estructura es removida con maquinaria pesada, mientras los otros se ocupan de la instalación de los bloques de concreto, que por seguridad separa la pista vehicular de la ciclovía. El nuevo puente tiene un ancho de 34 metros, el cual fue ampliado considerando la futura extensión de la pista que se espera pasar de cuatro carriles a seis. La actual estructura tiene una elevación de 70 centímetros más que la antigua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!